Buenas tardes. Inicio con la presentación del paciente mío. Se trata de una femenina de 55 años que llegó a consultar porque tenía bastante dolor abdominal y vómito recurrente. En la enfermedad actual se constató que la paciente venía con un cuadro de dolor abdominal específico de tres meses de evolución que era predominantemente luego de ingerir comidas. Iniciaba aproximadamente 30 minutos luego de la ingesta y esto le había hecho desarrollar un miedo a la comida. Adicionalmente, pues había perdido peso. Como antecedente personal importante, pues tenía una hepatitis autoinmune que desencadenó una falla hepática aguda y requirió un trasplante en febrero de este año. Al examen físico, la exploración abdominal fue negativa. En esta tomografía les las traigo para tratar de ilustrar el hallazgo principal del caso. Voy a dar otra vez el play, centrándose pues como en la parte vascular del abdomen. Y los traigo acá en imágenes ya estáticas donde vemos una tomografía contrastada en fase arterial y se identifica un defecto en el paso del medio de contraste en el origen de la arteria mesentérica superior. Como se ve esa luz estrecha y en esta reconstrucción de máxima intensidad gruesa, pues se ve que hay una pequeña amputación del paso del medio de contraste y posterior a eso hay una recanalización que inicialmente es delgada y luego pues trata de recuperar el grosor en normal del vaso. En estas reconstrucciones coronales y tercera dimensión se ve adicionalmente un hallazgo semiológico dentro de la radiología que es bastante llamativo, que es la aparición de esta arteria que es una colateral bastante conocida y se conoce pues como el arco paramesocólico de Drummond y pues se ve bastante bien representada en esta reconstrucción 3D. Esto lo que nos habla pues es ese hallazgo semiológico es de que es un proceso crónico larvado que ha venido desarrollándose por bastante tiempo y ha hecho que la circulación colateral se desarrolle poco a poco. Atañiéndonos más al tema, pues la isquemia mesentérica tiene dos presentaciones básicas de acuerdo al tiempo de evolución. Una aguda que es bastante problemática, tiene una mortalidad bastante alta y sus causas más comunes pues son todas de tipo vascular, siendo el embolismo la causa primordial y en la crónica pues también se conoce como angina mesentérica, está altamente asociado al tabaquismo y otras enfermedades metabólicas y es poco común, dada la alta colateralidad del sistema mesentérico arterial. Centrándonos un poco más en la parte de la isquemia mesentérica crónica o angina mesentérica, pues es mucho más prevalente en mujeres, sabemos que se asocia como había dicho a enfermedades metabólicas, sobrepeso, a traumatosis y sobre todo el tabaquismo y tiene una presentación clínica que es bastante consistente, básicamente se trata de dolor posprandial generalmente que se desarrolla entre media hora y una hora posterior a la ingesta, adicionalmente pues el paciente desarrolla un miedo a la ingesta, lo que hace que pierda peso y adopta un patrón de alimentación en bajos volúmenes como para evitar pues que el dolor sea bastante fuerte y se habla generalmente de que para que ocurra la enfermedad pues deben estar afectados dos de los tres vasos principales de todo el eje, sea el tronco celíaco, mesentérica superior o mesentérica inferior, sin embargo pues en la paciente que les traigo hoy, como vimos solamente había afectado un solo vaso, el diagnóstico generalmente es tardío porque es de exclusión, primero se investigan enfermedades inflamatorias del intestino, úlceras u otro tipo de patologías y como dato acá importante pues el ultrasonido duplex es una excelente herramienta que nos ahorra la exposición a radiación y sobre todo porque tiene un valor predictivo negativo importantísimo, además pues que permite el seguimiento luego del tratamiento. En la gráfica lo que les quiero señalar es la alta colateralidad que tiene todo el sistema, como desde la parte rectal hay anastomosis con las ramas de la hipogástrica que van a irrigar la parte más distal del recto y además pues las anastomosis muy conocidas que existen entre las dos arterias mesentéricas y entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Esas arterias pues tienen unos nombres bastante sonoros, dentro de las más importantes está la que se conoce como el arco marginal de Drummond que es básicamente aquella que recorre todo el marco cólico adherida al margen pues prácticamente de ella se desprenden las arterias perforantes o los vasos perforantes, el arco de Rioland que conecta la arcada cólica descendente con la arteria cólica media y la arteria de Moskowitz o arteria sinuosa que conecta la arcada descendente con la arcada media y está muy cercana al origen de la arteria mesentérica superior. Entonces pues esos son como nombres que uno escucha constantemente pero a veces no tiene la claridad de dónde se encuentran. Lo importante es que siempre que encontremos una imagen donde estos vasos estén aumentados de calibre pues eso nos tiene que hacer sospechar de que se trata de un proceso obstructivo bastante crónico y larvado. En esta angiografía nos encontramos con un paciente que tiene una amputación o una disminución del flujo tanto del tronco celíaco como de la arteria mesentérica superior y vemos cómo hay un aumento del calibre de estas ramas colaterales. Esta es la arteria de Drummond, una arteria marginal que va y se conecta con la arteria cólica media y esa arteria cólica media pues ayuda de una manera u otra a irrigar el resto del intestino que se encuentra isquémico. Bueno, para la evaluación radiológica de esta enfermedad, el Colegio Americano de Radiología pues tiene unos criterios de idoneidad en donde la tomografía computada pues juega el rol principal sin embargo se tiene que para la edición mesentérica crónica se debería hacer con una técnica angiográfica sea por tomografía o por resonancia y ellos ponen el duplex digamos que no tan alto en la categoría de estudios que tenemos como herramientas posibles pero les traigo acá un estudio que encontré bastante interesante en el que proponen utilizar esta herramienta para el diagnóstico y para el seguimiento que es lo que pasa que hay limitaciones obviamente como en cualquier ecografía por el hábito propio del paciente y la disposición de las asas además de que se tiene que tener muy en cuenta el estado plantial del paciente que prefieren ayuno ya vamos a ver por qué y los criterios que se utilizan son una velocidad sistólica pico de la arteria mesentérica superior mayor a 275 centímetros por segundo o una velocidad sistólica pico del tronco celíaco mayor de 200 centímetros por segundo estos valores predice con exactitud oclusiones mayores al 70% de esos troncos y en este ejemplo vemos pues como en este espectro vemos que se llega a una velocidad sistólica pico mayor a 275 pues lo que definitivamente nos indica que hay una estenosis significativa ese es el estudio donde muestran los valores que compararon y vemos como en el cuadro que compara las velocidades de la arteria mesentérica superior cuando obtenemos valores mayores a 275 pues no se interpolan con ningún otro valor y tienen una velocidad diagnóstica importante mientras que si comparamos la velocidad del fin de la diástole pues del mismo tronco arterial vemos que hay valores que se tratan de solapar y no es tan confiable al igual que las velocidades medias en el tronco celíaco por lo tanto podemos decir pues que si queremos utilizar el duplex como herramienta diagnóstica de seguimiento se debería ser centrado en la arteria mesentérica superior estos son los valores operacionales pues del duplex para esta enfermedad donde lo que más brilla es el valor predictivo negativo por lo que es una herramienta importantísima para el seguimiento sobre todo por esa intervención endovascular para identificar nuevos sitios de oclusión y esta tabla que le incluye el mismo estudio nos muestra por qué a pesar de que esos valores están corroborados tanto para estado pre-prandial como post-prandial pues es mejor estandarizar el estudio en un estado de ayuno para el paciente y es porque dependiendo del tipo de alimento que se consuma pues se va a aumentar el flujo sanguíneo mesentérico y eso puede hacer variar estos valores entonces vemos como se utilizaron como valores de referencia el manitol acá la línea más arriba por ser una sustancia bastante osmótica y el agua por ser una sustancia mínimamente osmótica entre los dos es cualquier tipo de alimento que nosotros consumamos y definitivamente lo que más aumenta el flujo mesentérico son las grasas esto pues como para concluir de que idealmente si se utiliza este mecanismo diagnóstico que sea en estado de ayuno hablando un poco de la isquemia mesentérica aguda pues es aproximadamente el 40 a 50% de los casos de esta enfermedad de origen embólico generalmente ocurre en la arteria mesentérica superior muy raro en la inferior y menos del 15% afecta la parte del óseo de la arteria mesentérica como es en el caso que nos atañe hoy la presentación clínica clásica es diarrea, vómito y dolor abdominal agudo y muy severo respecto a los hallazgos del examen físico puede haber varias presentaciones como la trombovisarferial aguda sobre crónica básicamente lo que ocurre es una aterosclerosis crítica que empieza a obstruir el flujo completamente o una placa que se rompe y genera un trombo que obstruye el flujo puede ser también de origen no oclusivo básicamente se da en estados de bajo gasto cardíaco y tiene alta mortalidad pues porque se asocia a enfermedades importantes como shock por cualquier tipo llámese sepsis o shock hipovolemico por trauma, etc. el gol estándar diagnóstico en estos casos es la angiografía a diferencia pues de los otros que habíamos hablado que es la angiotomografía o angioresonancia y para la trombosis venosa importante pues uno siempre tener en cuenta que se deben descartar estados de hipercoagulabilidad sean neoplasias u otros estados y generalmente tiende a ocurrir la vena mesentérica superior en los estados de isquemia venosa esto es un ejemplo acá de la institución vemos pues como se identifica en una fase portal un defecto de llenado a nivel de la puerta de hepatis y cuando vemos un plano coronal identificamos un engrosamiento de las asas a nivel del ciego asociado a un aumento de realce y leve grosor de las paredes y si nos vamos a una proyección axial nuevamente a ese nivel pues vemos los mismos hallazgos y adicionalmente vemos como hay un aumento de la densidad difusa y de la opacidad de la grasa mesentérica pues adicionalmente tiene una penetración gigante este paciente pero se concluyó que lo que estaba causando esos hallazgos era la obstrucción venosa de la que se ayudó inicialmente y otro ejemplo esta es de isquemia arterial pues nos encontramos acá como el tronco donde la arteria mesentérica superior nace asociada pues prácticamente a nivel del óseo a una placa calcificada y vemos como en su recorrido proximal pues está patente pero niveles más distales se empieza a estrechar y se pierde la amplitud de su luz esto pues lleva aquí a una apuntación del flujo con una recanalización distal de bajo calibre y en esta reconstrucción 3D vemos pues como no se alcanza a ver esta recanalización los hallazgos que se dieron en este caso son bastante similares al caso anterior un engrosamiento de la pared esta vez casi que estratificado asociado a un aumento de la densidad o sea opacidad difusa de la grasa mesentérica y lo vemos estos mismos hallazgos pues en esta reconstrucción coronal les quería pues como mencionar todo esto porque a pesar de que han descrito diferentes hallazgos semiológicos en radiología con respecto a las etiologías de las isquemias mesentéricas pues en realidad no hay nada sensible ni específico pero digamos que hay unos tips que nos ayudan de pronto a orientar los diagnósticos diferenciales por ejemplo en el caso de la oclusión venosa el engrosamiento de las paredes aquellas que están llenas de líquido o cuando está acompañado ese mesenterio de una apariencia opaca o cuando haya citis franca pues eso nos habla de que hay un reflujo retrogrado del flujo sanguíneo o en el caso de los NOMI donde no hay unos cambios perdón, donde hay unos cambios de discontinuidad una apariencia que se denomina como en fila de salchichas o en los casos de oclusión arterial en los cuales pues vamos a encontrar básicamente calcificaciones en el sitio de la trombosis cuando está asociada a una placa o aumento del calibre de la arteria mesentérica superior respecto a la vena pues que eso nos habla como una sobrecarga de volumen a nivel de la obstrucción y estos son los criterios de idoneidad de la ACR en los cuales nuevamente la angiografía por tomografía se lleva pues como el primer lugar siempre tener en cuenta que existen simuladores de estas enfermedades que van a ocasionar hallazgos similares sobre todo a nivel del intestino pues entonces las vasculitis que pueden producir oclusión de vasos enfermedades inflamatorias o malignas que producen el engrosamiento de las paredes del intestino o aumento de su realce por ejemplo en el caso de una colitis por radiación bueno y son pues en realidad bastantes diagnósticos que pueden ser mímicos de esta enfermedad y también existen causas no intrínsecamente vasculares por ejemplo la compresión del ligamento arcuato medio del diafragma a nivel pues como del pilar medio del mismo en el cual cuando tiene una inserción baja pues condiciona una oclusión parcial del tronco proximal de la arteria perdón del tronco celíaco y ese síndrome se conoce como síndrome de Dunbar tiene una presentación similar a las entidades previas pero adicionalmente a eso tiene un vaciamiento gastrico lento y eso pues unos síntomas asociados a náuseas posprandial o vómito inmediatamente después de la ingesta esta es la apariencia en una tomografía de la literatura y en una reconstrucción de tercera dimensión como se ve pues una deficiencia del flujo sanguíneo a nivel de la parte proximal del tronco celíaco dentro del tratamiento pues definitivamente depende del contexto clínico y su etiología como hemos revisado generalmente para todos se refiere a un abordaje endovascular se utiliza casi que siempre la anticoagulación como terapia puente excepto básicamente en casos de isquemia venosa y siempre hay un riesgo de complicaciones pero obviamente va a ser mucho menor cuando se utilizan los abordajes intervencionistas mínimamente invasivos las técnicas disponibles son trombolisis dirigida a angioplastia endoluminal cono sin estep y la trombotomía mecánica y la infusión de vasodilatadores en el escenario de un NOMI pues porque estamos hablando de un estado de hipoperfusión y lo que necesitamos es llevar sangre a todo el intestino que se encuentra isquémico la ACR también tiene unos criterios de idoneidad para el tratamiento de esta enfermedad ellos proponen aproximadamente 7 escenarios les traigo no más 3 en este escenario es una isquemia arterial de presunto origen embólico en el cual pues la anticoagulación sistémica se lleva al primer sitio y eso va a ser la terapia puente principal pero las aproximaciones intervencionistas van a ser digamos que el paso a seguir definitivamente la cirugía cada vez se va quedando más relegada y en los casos en los que hay una placa calcificada o sea se sospecha una trombosis in situ nuevamente la anticoagulación sistémica como terapia puente y terapias endovasculares pues como siguiente posible opción y nuevamente dejando la cirugía atrás y en este último escenario es el que nos atañe que es el de la angina mesentérica en donde no se utiliza anticoagulación sistémica sino o bueno si se puede utilizar pero digamos que el paso principal es el del intervencionismo endovascular y nuevamente la cirugía o los abordajes abiertos se van relegando como dentro de las complicaciones digamos que todos estos abordajes endovasculares tienen muy baja tasa de complicación básicamente se restringen al sitio del acceso vascular como inflamación, infección, sangrado a ese nivel o otras complicaciones locales y la baja tiene una baja tasa de mortalidad comparado con los abordajes abiertos solo un 3,7% comparado con un 13% y menos morbilidad perioperatoria lo que quiere decir que el paciente se puede recuperar e ir rápidamente para la casa la duración de la permeabilidad con esas intervenciones endovasculares pues es bastante buena una media de 50 años meses y encontré como criterios para utilizar stent estenosis residual mayor al 30% o un gradiente de presión luego de la angioplastia mayor al 15% algunas de las complicaciones que podemos encontrar son cuando se está recuperando el trombo pues que se desprenda un pedazo y se vaya hacia distal o al momento de canalizar el tronco que se vaya no por su parte principal sino por una de las ramificaciones y produzca una perforación del mismo ocasionando un hematoma a nivel pues del mesenterio en nuestro caso la paciente fue llevada a la intervención endovascular acá el catéter cobra como permite el paso de contraste y vemos un llenado lento a nivel del ósteum y de la porción proximal y definitivamente una luz bastante estrecha esta es otra es la misma angiografía por sustracción digital en la que vemos otro catéter que permite la difusión del medio de contraste y vemos como ya se ha logrado canular el tronco principal de la arteria mesentérica superior y destina pues el medio de contraste distal encontrando que hay permeabilidad el mismo en las ramas más distales ya luego se han retirado los catéteres y se deja una guía por la cual se avanzó un balón de angioplastia empieza pues como la intervención a nivel de la porción proximal del tronco mesentérico superior que era el que estaba ocluido se logra pues esa expansión de la luz y en esta se logra una retracción se lleva una retracción del catéter y del balón a nivel del ostium logrando una expansión importantísima pues del vaso a ese nivel y ya como control angiográfico después de la intervención se tiene pues que a la destilación del medio de contraste ya se ha recuperado tanto la velocidad como el volumen normal que se esperaría a nivel de esa arteria y acá para traerles una reconstrucción en MIPS sagital del antes y el después de la intervención como se ha recuperado de una manera bastante importante antes podríamos decir que se trataba de una obstrucción crítica ahora pues tiene una luz bastante permeable y clínicamente la paciente mejoró mucho de esta parte ella se encuentra aún hospitalizada pero es por las comorbilidades debido al trasplante complicaciones quirúrgicas del mismo pero esta parte de la isquemia mesentérica crónica que tenía pues prácticamente está normal esta es la biografía que se revisó muchas gracias por la atención gracias 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 gracias